El primer candidato al alcalde Normalmente se puede ver que el primer candidato al alcalde siempre es hombre. Estamos construyendo esta nación. La mujer debajo de la pollera o debajo de cualquier vestimenta sigue siendo mujer. En Bolivia ya hemos aprendido las mujeres, ya pisamos en la arena política. Realmente dejábamos todo, pero todo a un lado por estar íntegramente en la política. Ahora las mujeres tenemos que lo que hablamos tiene que ser coherente con lo que hacemos y con lo que pensamos. La política es buena cuando se la practica en su acepción propia. La política es servir a los demás, mejorar sus condiciones de vida de los demás. Si haríamos todos política desde esa concepción, la política es linda. La mujer que va a entrar a la política, va a conocer eso, pero algo más. Va a sentir que el costo es a un marido. Que no hay barreras para las mujeres. Yo creo que es muy importante mandar ese mensaje a las jóvenes. Ya nunca más los hombres van a estar solos en su lucha. Nosotros, esposos, les vamos a apoyar con todos nuestros hijos. Un encuentro para saber qué la motiva a ingresar a la política. Un encuentro para poder saber más y entender. Mujeres políticas en la tierra prohibida. Mujeres políticas en la tierra prohibida. Mujeres políticas en la tierra prohibida. Testimonios, historias, vivencias, emociones. Es el turno de conocer a Ana María Gómeno de la Vida. Muchas gracias por darnos este espacio. María René, gracias a ti por visitarme y por la posibilidad de compartir algunas vivencias, como tú decías. Algunas están un poco en el olvido, pero vamos a tratar de recuperarlas. ¿A quién es Ana María Romero? Ana María Romero es una mujer que no se autodiscriminó desde chica. Bueno, una lectora empedernida, que creo que eso me marcó la vida. Hija de un político que vivió bastante tiempo en el exilio. Yo he tenido muchos padres, o sea, mis tíos, mi abuela, ¿no? Y el momento, es decir, no la he tenido fácil, diríamos, por todo esto. Pero creo que en muchas circunstancias, la familia, en un momento dado mi esposo, o muchas gentes que en un momento dado me ayudaron y pude ingresar, diremos, al periodismo. Pude hacer algunas de las cosas que siempre me hubieran gustado hacer, como escribir. En realidad, yo me veía a mis 15 años como una escritora, ¿no? Había leído tanta literatura que tenía muchas ganas de escribir un libro, una buena novela. Y la vida me llevó por el periodismo y la novela, por otro camino, si la novela salió muchos años después. Pero, en todo caso, diremos que la palabra siempre me fascinó. Y la gente. ¿Y esa conexión con la gente? Esa conexión, esa curiosidad. Y luego, en la medida en que me fui involucrando, porque yo soy una persona que necesita involucrarse, ¿no? También me he amado en mi familia, con mi padre, el amor a este país. Y he intentado a lo largo de mi vida aportar con un granito de arena a la construcción de un país mejor. Esta Ana María Romero que describes, ¿es la misma que alguna vez pensaste de niña? ¿Cómo eras de niña? Rebelde, juguetona, expresiva. ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo te recuerdas de niña? Me recuerdo bastante traviesa, incluso en el colegio. Imagínate que, bueno, depende de los tiempos, ¿no? Pero alguna vez hice teatro y me acuerdo que teníamos una obra que era sobre barba azul y yo estaba en un ropero vestida así de, con unas sábanas. Suponía que era una de las esposas muertes. Entonces, claro, un fantasma. Y la nueva esposa viene, abre la puerta y no la abre, viene y se desmaya. Ella tenía que haber abierto bien para que el público vea a las dos esposas muertas. Y como no abre, yo salgo y la otra fantasma también sale y aquello se convierte en un acto absolutamente, en una comedia. No es cierto, porque las muertas ahí, no es cierto, como la gente se reía, pero también hacíamos monería. Bueno, la monja casi nos mata, ¿no? Porque le echamos a perder sobra de teatro. Pero diremos que en el colegio fue muy estudiosa, pero al mismo tiempo bastante traviesa. Y en el barrio, fui arquera del equipo de fútbol. Fútbol, esa pasita no la conocía. Claro, era muy disputada por los chicos, porque en ese entonces usaba la falda plato. Entonces, claro, yo con la falda no dejaba pasar un solo, una sola pelota, un remate. Y también jugué fútbol, jugaba con muñecas también. He tenido mi muñequita querida, que le he tenido, he sido muy leal a mi muñeca. Creo que desde los 7 hasta los 15 años tenía chico y tenía mi muñeca. No sé, en un momento se ha desaparecido la muñeca, pero... Pero ¿cuándo vas mostrando estos rasgos tan marcados en tu personalidad? Una mujer competitiva, una mujer de vanguardia, porque vas abriendo camino, una mujer equilibrada. ¿Cómo se va notando esto? Mi abuela era siendo muy cariñosa y todo era muy estricta. Y, por ejemplo, en la vida yo me podía sentar en la cama, la cama era para dormir. Tú te levantabas y no volvías a la cama ni a siestita, sino en la noche. Luego me hacía, mis hermanos jugaban fútbol, porque yo de vez en cuando tampoco tenía tiempo, todo el tiempo. ¿No? Entonces, de vez en cuando hacía de arquera, pero ellos salían a jugar. Y fuera de que embrobaban sus zapatos, hacían unos huecos de este tamaño en las medias. Y claro, era lo lógico que uno tenga que suicidio. Yo les rogaba a mis hermanos que por favor no se pongan medias cuando salgan a fumar fútbol, porque me hacían unos huecos y yo tenía que remendar. Y eso era un poco lo que se esperaba de las mujercitas. Entonces, no sé si hemos cambiado mucho en ese sentido. Gracias a Dios, sí, parece. Bueno, algo hemos cambiado. ¿Pero qué pone la mesa? Depende de la casa. Bueno, depende de la casa. En la mía, eso no ha cambiado, diríamos, somos las mujeres. Pero esa, no sé si usar la palabra discriminación, pero esa costumbre de postergar a la mujer o de asignar a la mujer determinadas tareas se ve manifestada también en tu vida en otras facetas. Me comentabas algo sobre el hablar inglés, el estudiar inglés. Y me interesa que hablemos de esto porque se va mostrando tu carácter. Ah, sí, mi mamá, diríamos que venía de una familia canadiense-escocesa, ¿no? Si bien ella había nacido acá, mi abuelo era escocés, la abuela también. Ella, por supuesto, hablaba inglés y a nosotros nunca nos hablábamos inglés, siempre castellano. Pero mi hermano había ido a pasar un tiempo con unos tíos fuera y hablaba inglés. Entonces hablaban entre ellos y yo no les entendía, pues. Digo, no, no puede ser. Yo me agarré un libro y me acuerdo que daba vueltas en el jardín y aprendía los verbos por mi cuenta, autodidacta. ¿No? Y entonces iba donde mi mamá y le planteaba esas cosas y mi mamá se bataba de risa. ¿No? De cómo, porque ella nunca, la verdad, yo no sé por qué. Pero mi mamá, primero, nunca nos habló en inglés y tampoco hacía un esfuerzo o me decía, no te preocupes, yo te voy a enseñar. Ya. No. Entonces, sí, fui mostrando, diremos que, y en los hechos, yo en muchos sentidos soy una autodidacta, ¿no? Ahora. Porque he empezado el periodismo antes de ser periodista. No había, pues, facultad de comunicación, etcétera. Entonces, cuando entré al diario, y entré porque teniendo ya a mi hijo, se me había ocurrido escribir. Y en un libro había unos ejercicios. Y ahí decía, comience con las cosas cotidianas. Entonces yo contaba que lo había bañado, que había hecho esto, que había hecho lo otro. Y un día me vino a visitar uno de estos tíos, el tío Carlos Romero, que me había alentado la lectura, con quien había vivido varios años, en ausencia de mi padre. Y entonces le buscó, ¿de qué estás haciendo? Ah, me dijo, ah, no, pero esto es periodista, pues unas crónicas, que no sé qué. Habló con don Jorge Carrasco en el diario. Y a los tantos días me llamó Albert Suazo y yo estaba en el diario. En mi vida se me había ocurrido hacer periodismo, porque yo me preparaba para escribir. Bueno, y entré a hacer periodismo y me fascinó el periodismo. Te voy a decir que he estado 30 años haciendo periodismo. La he disfrutado, creo que me ha enseñado mucho el periodismo, me ha dado grandes alegrías. Me ha enseñado también a conocer el país. Aunque ya años después, cuando entré en el Defensor, me di cuenta que los periodistas somos demasiado epidérmicos. Y aunque uno cree que conoce, conoce la superficie, pero no ha llegado, diremos, al tuétano, como le digo yo. Y ahí sí que me metí a fondo. Pero sí, esto, pude vivir muchas experiencias que vivió el país, algunas tristes, otras alegres. En fin, conocí a gente interesantísima, tuve colegas, estuve en redacciones muy lindas, en momentos muy particulares. En fin, creo que viví intensamente mi época de periodista. Empiezas de redactora, has sido columnista. Hay hitos en tu carrera de periodista. Hablemos de las experiencias que te han marcado más. Las más fuertes, hablemos de aquellas más sublimes. ¿Por qué eso vive el periodista? Claro. Bueno, yo he sido reportera varios años. Empecé de reportera en una revista. Bueno, comencé con Alberto Suazo, que me dijo, vamos a hacer periodismo científico. En ese momento, me las tenía que arreglar. Pero luego llegó del Perú, Walter Villagómez, un periodista con fama, muy moderno. Y la verdad que era. Y él llegó y me dijo, qué cosa más aburrida. ¿Cómo va a hacer periodismo científico? Sal, y entonces me dice, haz lo que quieras. A ver, ¿qué se te ocurre tal cosa? Bárbaro. Y yo llegaba, escribía, ¿no? Que me soltaba mucho y me decía Lauriana Falache, que entonces era la periodista, un poroto a tu lado. Entonces, muchas veces he pensado que los periodistas somos muy débiles. En el sentido de que una palmadita en la espalda, a ver, nos hacen olvidar los bajos sueldos. ¿No es cierto? Uno vive el periodismo. Y bueno, lo he vivido en muchos sentidos, porque he sido cubierto después de esa temporada. Me pasé de ahí, me pasé a un diario cruceño, que se llamaba Nueva Época, y que, bueno, yo era la corresponsal acá. Fue una experiencia entre un grupo de periodistas cruceños. Entonces, y el diario, y no duró mucho. Fue, es decir, fue interesantísimo. Le tocó todo el periodo de Obando, toda la nacionalización, en fin. Pero, económicamente le fue mal. Entonces, ¿no? Y entonces, sí, cerró. Una pena. Ni se ha escrito sobre eso. Ha durado como año y dos meses, ¿no? Después, no, me fui a la CIDES. ¿Hiciste la radio? Hice la radio, la radio que se hacía entonces. Que es que salíamos, reporteábamos, escribíamos, y el locutor leía. O sea, que tú no fuiste... No, no, no. No se estilaba. Yo la única vez que, diríamos, hablé de Viva Voz, fue que, en ese entonces, cuando Obando, se aprobó un decreto que sigue en vigencia, mediante el cual los periodistas tienen derecho a opinar, incluso contra la opinión del medio en el que trabaja. Y yo hice un editorial defendiendo a Yolanda Bedregal. Porque Yolanda Bedregal había propuesto, y ahí estaba Torres, como embajadora en España, estaba Franco, y no le dio el placer a nuestra gran poeta, ¿no? Y entonces no pude más, y le pegué una a Franco, además en la radio de los jesuitas, ¿no? Y claro, ahí tú tenías que leer tu editorial, tú pedías, te daban tu espacio y lo leías. Fue la única vez que leía en la ficha. Bueno, por parte de la historia. Destaca como periodista, por esa pasión, por esa entrega. Y esa cualidad hace que en determinado momento, en un momento, en una coyuntura histórica muy significativa, Walter Guevara hace, gire la cabeza y se pige en Ana María Gomeróeca, pero que tenía ¿cuántos años? Era de interés, unos 31, 32 años. 31, 32 años, para ser ministra de Información. Ahora, ¿por qué? Resulta que yo, en presencia, me había tocado cubrir la negociación de Charaño, o sea, la negociación entre el general Vance y el general Pinochet, sobre el tema marítimo. Incluso el periódico me había mandado a Chile, me había mandado al Perú, ¿no? Y acá, pues, yo lo pateaba, como se dice, me conseguían noticias. Y yo entraba a la cancillería y todo el mundo huía de mí. Me di cuenta que había corrido la voz de que, claro, que me pasaban notas, nadie quería que lo vean conmigo. Y que yo me leía la correspondencia, nunca me leí nada, pero yo tenía mis maneras de enterarme de las cosas, ¿no? Entonces, los colegas me bautizaron como Anamar, porque, diremos, cubrí el tema marítimo. Entonces, después, íbamos a tener acá la novena asamblea de la OEA, donde nosotros celebramos 100 años de la pérdida de nuestro mar. Esto era el año 79, ¿no? Y, bueno, iban a venir como 200 periodistas. Entonces, el doctor Guevara, y sobre todo el canciller Gustavo Fernández, pensaba que el área periodística era estratégica, ¿no? Como que en los hechos lo fue. Y me tuvieron, primero me buscó Gustavo, le dije, no, mira, aunque no lo creas, ya durante el bando me ofrecieron, no acepté. Uy, pero van a tener que pasar 10 años, me dijo, imagínate, vamos a selección, sobre todo, esta asamblea representa mucho. No, Fernández trabajó como nadie para esa asamblea. Sí. Mi padre estaba nombrado anteriormente por el general Padilla, estaba de embajador de la OEA, y yo sabía lo que era esto. Entonces, fue el mar el que me llevó a quebrar, a pasar a la acera del frente. Y ahí en este libro, que lo escribí después, cuento pues lo que es para un periodista, y tú lo sabes, María René, pasar a la política. ¿Qué fue para ti? Bueno, pasó tan rápido, porque yo he estado 20 días tal cual de ministra. Me acuerdo que juré el 11 de octubre, que es Día de la Mujer. Y llegó, yo estaba trabajando en la agencia de PEA, me acuerdo que llegó el director del área, y le preguntó a Guevara, ah, usted la ha nombrado porque es mujer. Le dijo, oye, ¿cómo era el doctor Guevara? Yo no sé si es mujer o hombre, solo sé que es la mejor periodista que hay en este país. Así que, bueno, en ese momento parece que alguito, algún nombre tendría, ¿no? Había un crédito. Había un crédito. Pero también había una convicción. Ah, claro. Había una convicción. Bueno, primero, todos los periodistas, todos habíamos ayudado, decíamos, a recuperar la democracia. ¿No es cierto? Había un compromiso. Y dos, el mar sigue siendo para mí algo, una pasión de vida, ¿no? Y entonces era algo por lo cual valía la pena dar un pequeño aporte. Bueno, es una experiencia singular entrar. Me acuerdo yo, la primera reunión de gabinete, yo comenzaba a oír las cosas y era la periodista porque se estaba enterando. Entonces ya nos levantamos todos y yo salía, presta, contara a mis colegas todo lo que había hoy, y me agarraron. Eso fue lo que me acuerdo. No, 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 ¿qué vas a decir? No, por favor, no puedes decir esto. Porque en ese momento la situación económica era muy, muy delicada. Porque el manejo del poder tiene otra estructura, otros tiempos. Es terrible. Es otra cosa. Es terrible. Esa parte, ¿no? Cuando tú, de ser una periodista de calle, activa y qué sé yo, pasas a la acera del Frente, a su irado, me acuerdo, entramos a la oficina del secretario, ministro de la presidencia, a ver, redactaremos algo. Yo me sentí mal, ¿no? Porque yo hubiera querido cantar a los siete vientos. Y de alguna manera tiene que ser así. O sea, yo estoy de acuerdo. Hay reserva en ciertos temas de Estado, sobre todo en los temas económicos. Podrías causar una debacle, ¿no? Porque había también intereses políticos que se movían para, digamos, desestabilizar, ¿no? La economía. Y ahí me di cuenta, pues, la distancia, ¿no? Lo difícil. ¿Es otra agenda? ¿Es otro ritmo? Es otro. ¿Es otro? A tal punto, a tal punto, María René, que, bueno, después de los 20 días se produjo el golpe de Natush Bush. Yo lo primero, cuando un colega me llamó y me avisó, yo llamé a la casa del presidente y ya no estaba. Llamé al canciller y no estaba. Entonces me ocurrió llamar al jefe de redacción de presencia, a su casa. A ver si mi jefe, menos, hacía poco. Y su esposa me dijo, ay, no sé, Anita, algo va a pasar porque Mario se va a quedar, algo debe estar pasado porque Mario se va a quedar a dormir en el periódico. Vale decir que en la redacción sabían del golpe y nosotros no sabíamos. Entonces, bueno, me ayudó el ser periodista, muchas veces me ha ayudado eso. Y redacté, comencé a llamar a un lado al otro. Los ministros vinieron a las siete de la mañana a mi casa. Y yo ya había sacado un par de comunicados afuera. ¿No? Entonces, ni bien se produjo, llegaron al palacio y ya estábamos nosotros en las redes. ¿Por qué? Porque hablé con Radio Fides y me dice, están entrando los boinas verdes en este momento. O sea, los reyes. Entonces, yo dije, tengo que a los otros medios avisarles comencé a llamar, comencé a llamar y tan, tan, tan. Y ya salió nuestro comunicado. Y posicionamos paralelamente un gobierno y otro gobierno. ¿Ya? Entonces, bueno, fue todo un trabajo donde los medios cumplieron un papel. Por ejemplo, la gente que trabajaba en el ministerio hizo una labor increíble. Cortó todos los teléfonos. Me trajo así una bolsa donde estaban todos los auriculares de los teléfonos. Entonces, habían desarmado las máquinas de escribir, todas. Cuando llegaron, los nuevos ministros no tenían dónde escribir nada, no podían telefonear. Todo lo habían desarmado. Y luego, cuando Oscar Peña, ya con el gobierno de Lidia Gayler, asumió como ministro, yo le entregué la bolsita. Para que vuelvan a conectar. Para que repongan todo, ¿no? Bueno, pero esos 15 días después del golpe, del golpe de Estado, en varios libros se cita que el lugar donde estamos, la casa de Ana María Romero. No, no era. No era esta casa. No, era. La casa de Ana María Romero es una suerte de cuartel general de la resistencia. Sí. Bueno. ¿Cómo? Porque, ya te digo, empezamos esto, los políticos se hicieron gas porque no se acostumbraba resistir un golpe, ¿no es cierto? No te habían dado un golpe, se sumergían y de acuerdo, era muy grave, desaparecían o se asilaban. Hay un alto… Porcentaje. No, 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 hubiera un par, los dos más claves desaparecieron. Y los que éramos, los que habíamos entrado por otras razones, que éramos profesionales, diremos, destacados en nuestro campo, o sea, los independientes, vamos ahí dando la cara y dando la batalla. Y nos comenzamos a inventar, ahí intervino, diremos, mi marido, ¿por qué no hacen decretos? Y comenzamos a hacer decretos, ¿no? Y hubo una solidaridad increíble de los periodistas y la cosa fue creciendo. En la tarde ya el doctor Guevara, que parece que, bueno, estaba en alguna casa o en recaudo, a ver qué me está haciendo decir esta Ana María. Yo ni podía comunicarme con él, pero nosotros damos la impresión de que estábamos fuertes y que íbamos a resistir. ¿Teniste por tu vida en ese momento? Yo no, pero mi marido un día agarró y me llevó a la casa de un tío como un adolescente. Dijo, de acá no te mueves. Esperé que se salga y aparecía en la copa. Entonces, sí, creo que fui muy temeraria en algunas cosas. Porque, claro, las dictaduras, ese periodo, había mucho atropello, había... Tengo unas anécdotas increíbles también, ¿no? Una vez que apareció un colega, me acuerdo, un francés y dijo, están viniendo los militares y evidentemente rodearon toda la manzana donde vivían. Entonces, a mí me metieron en una especie de techo, ¿no? Pero comenzó la balacera y era mucho más peligroso estar ahí, pues no iban. Y, bueno, salir, entrar fue más fácil que salir, en medio del tiroteo, ¿no? Pero nosotros vivíamos al lado de lo que es el 110. Entonces, en ese momento había problemas entre militares y policías. Entonces, no era a mí a quien buscaban en ese momento, ¿no? Pensamos que podía ser. Incluso bajaron al jardín porque estaban alrededor de la policía, ¿no? Pero, bendice Dios, no me pasó nada. No me pasó nada. Estuvimos circulando a veces, como te digo, evidentemente. Bueno, yo no salí de mi casa. No, 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 no. Claro, pero a esto, tú tenías hijos ya. Sí, a mi pobre marido lo he hecho frío y diremos que mi hijita chiquita siempre se acordaba del golpe. Siempre se acordaba de la chiquitita. Pero en la memoria le quedó y siempre recuerda el famoso golpe, ¿no? Donde, claro, en mi casa se llenó, venían los unos los otros. Estuvo, por ejemplo, Marcelo Quiroga, ¿no? Estuvieron, bueno, del gabinete, colegas, amigos. Todo el mundo entraba, salía de mi casa. Y luego nos fuimos desplazando a otros lugares porque ya estaba muy señalada, diremos, ¿no? Y yo creo que los desconcertamos muchísimo y jugamos a varias bandas, ¿no? Y entonces logramos, la verdad que logramos neutralizar y sacarlo. Y a un comienzo el Congreso apoyó a Guevara, en fin. Luego comenzaron negociaciones y llegó un punto en que dijeron, ni Guevara ni Natusha. O sea, los pusieron en el mismo nivel. Un poco que esa era la condición que imponía Natusha, ¿no? Que decía, o sea, me voy, pero también se va a Guevara. Bueno, fue eso, fue también estos líos dentro del MNR. Para ese extensoro que él quería manejar la cosa. Le preguntó a Guevara, bueno, ¿y cuánto ministro me das? Y le dije, me voy a quedar con el gabinete. Entonces, como yo cuento de mi libro, le bajo el dedo y ahí entró nomás Lidia. Que a mí esa misma noche me llamó Lidia, me llamó un par de veces más. Y yo salí espantada de todo lo que había visto en ese tiempo. La verdad, que tú ves la grandeza y la, ¿qué te voy a decir? Las flaquezas de la naturaleza humana. Pero cuando el poder está en juego, ¿no? Ves lo mejor y lo peor de la gente en política. Sí, fue terrible. Lo mejor y lo peor. Yo salí espantada, pasé un tiempo porque creo que alguien que ha tocado la política no puede volver inmediatamente al periodismo. Esa es la idea que yo tengo. Y me acuerdo un día cuando ya retorné a los cuatro meses a la agencia. Me llamó un día el doctor Guevara y me dijo, Doña Ana María, requiero que me ayude. Él volvió a la presidencia del Senado. Quiero hacer una conferencia en prensa. Le dije, doctor, ya no soy su ministro. Usted tiene que buscarse un jefe de prensa. Yo como periodista no puedo organizarle una prensa. Si usted me convoca y el tema me interesa, voy a cubrir, pero no lo puedo. Esa diferencia, ¿no? Que es tan importante. Y que te da la dignidad como periodista. Y la autoridad moral. La autoridad. Que tú no puedes mezclar una cosa con la otra. No, no puedes. No debes. Todo se puede. Pero tu corazón, cuando cambias de acera, cuando llegas a la política, tiene otra sensibilidad. Sí. Y no puedes borrar esa vivencia y esa vivencia te marca. Te marca, te marca, claro. ¿Cómo te marca? Claro que sí. Bueno, a mí me marcó en sentido de, ya te digo, me espantó la política. Quizá también era muy joven, ¿no? Dos, no creas que tiempo después, incluso ya para la siguiente elección, estuve con un grupo de gentes, casi por armar un partido y me aburrí terriblemente. Era una de discursos, los egos en su mejor punto. Yo dije, miércoles, ¿qué hago acá? ¿No? Qué interesante, pero qué pérdida de tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a que lo que hacemos, trabajamos y producimos y nos perdemos el tiempo divagando. Bueno, que no está mal, pero tiene un límite. Entonces un día decidí despedirme de ellos cordialmente. No, nada más. 15 días, 3 semanas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Se puede saber? Bueno, estaba el Gustavo Fernández, estaba José Ortiz Mercado. A ver quién es más. Bueno, mucha gente que después se ha ido al MIR, se ha ido al grupo de Fernández. Bueno, el MSD, estaba el, creo que el Javier Machicado. Un grupo grande. Un grupo joven en ese momento, ¿no? Entonces yo me envolví donde los colegas y les dije, miren, en política todos les echan la culpa a los viejos, ¿no? Y están queriendo hacer algo. Y los periodistas estamos iguales, ¿no? Ah, no, que si no es Carrasco en ese tiempo, que el doctor Cajías, siendo lo que era el doctor, ¿no? Pero más en la vida, haremos algo nosotros. Me acuerdo que Harold Lolo me dijo, con siete, pues un millón de dólares, ya sabemos, sacamos un periódico. Entonces yo decidí estudiar qué hacía aquí para salir. Fui tan, tan a la última hora, miré cuánto necesitaba. Volví, junté a la gente, llegamos a ser 17. Y les dije, miren, no es tan caro. Bueno, para hacer un diario, sí. Pero un semanario, lo podíamos hacer poniendo tanto y tanto. Y algunos pusimos, diríamos, una cuota. El que más puso 500, el otro puso 200, 100 dólares en sí. Con él sacamos el primer número. Lamentablemente los canillas, los canalles los llamamos en ese momento, nos estafaron. Nos devolvieron la plata. Nos devolvieron la parte, pero otros no. No, no, y nos descapitalizaron. Entonces tuvimos que volver a rascar de acá, de allá. Y sacamos un número. Llegamos a sacar unos como 13 números hasta que vino el golpe de García Mesa. Y justo fue en julio que habíamos titulado Cuna de Libertad, Tumba de Tirano. Y como no salían los otros periódicos, en medio golpe nuestro, nuestro semanario estaba en todo sitio. Pues fueron, nos sacaron la oficinita que teníamos. No que era una oficina que nos había prestado uno de los fundadores, que era Juan Pereira Fiorillo. Ahí estaba Harold Olmos. Ahí estaba el padre Gramunto. Ahí estaba el Cocomanto. Teníamos de esta punta a la otra. Y sobre todo, una serie de colegas que habían llegado a ese momento del exil. Estaba, por ejemplo, el Humberto Bacaflor. Estaba el Cocomanto. Creo que el Juan León. Es decir, grandes periodistas. Y hicimos un semanario de primer orden. Lo divertido es esto. Marcelo Quiroga un día me dijo, Yo pensé que iban a sacar ustedes algo como limón, una cosa. Marcelo le dijo, bueno, ¿quién nos va a comprar una cosa así? ¿No? Entonces lo encontraba un poco light. Pero yo me acuerdo que les dije, miren chicos, si nosotros logramos que todos los temas de la política se cubran, igual que se cubre el fútbol. Que sepamos tanto, ¿no?, de lo que ha pasado con nuestra economía, como sabemos de un partido. Que sepamos tanto de cada uno de los personajes de la política, como sabemos de cada uno de los jugadores, etc. O sea, el fútbol en ese momento fue, diremos, nuestro paradigma. Así tenemos que hacer. Que la política se cubra en este término. Y sinceramente creo que el equipo era tan bueno, hicimos muy buenos aportes. Años después, en el grupo estaban ahorita, claro, estaba María Elba Gutiérrez, el doctor Paz, más bien, en Tarija le dijo a María Elba Gutiérrez, ¡Oy, caramba, qué buena apertura! Era así tipo Le Monde. Entonces, las dos, ¿no? Claro, las dos visiones. Eso era uno que exigía mucho más una cosa… Más densa. Más densa. Y lo otro que le parecía que el tipo de periodismo que estamos haciendo, que era reportajes, notas firmadas, buenas entrevistas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, una entrevista que le hicimos al marido de la Lidia Gayler, a Edwin Moller, y le habíamos titulado, unos títulos, teníamos buenísimos. Decía, yo lidié con Lidia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¿Y cómo fue esa batalla? Se cerró. He perdido, yo tenía toda mi colección empastada, la he prestado a un colega que jura que me lo ha devuelto. En fin, ahí está, en algún lugar existe el ejemplo. Pero el periodismo te llevó a ser corresponsal extranjera después del ministerio. Pero no solamente te quedaste aquí, ¿te fuiste incluso a Estados Unidos? Estuve en Estados Unidos durante... Es decir, mi madre se fue con Mariano Baptista Alemada, y yo trabajé en la agencia de PEAR, que trabajaba acá. Y después, porque ellos querían a alguien que se quedara, ella francamente no tenía intención de quedarme en Estados Unidos. Entonces, estuve hasta que consiguiera una persona, y luego, dando un examen, me hicieron dar un examen, de acuerdo, así, una habitación de vidrios, me dieron unos tres cables, me pidieron que yo escribiera una máquina. ¿A ti? Sí, una máquina. ¿En el teletipo? No, no, en máquina. Que es la diferencia, porque si te dan la computadora, tú puedes borrar. Después, en la redacción se trabajaba en computadora. Y trabajé con la PISAM, me conozco acá, he cubierto el Congreso, y bueno, ahí también he trabajado en la propia redacción. Parte de mi novelita, que se llama Cables cruzados, no por los cables, tiene que ver con esa experiencia, ¿no? Y bueno, luego volví acá, estuve un breve tiempo como subdirectora de presidencia, y lo congenié con el director, don Armando Mariaca, tenía una visión muy particular de lo que podía ser una subdirectora, cuando yo le decía, bueno, pero el doctor Cajías era el director, no, porque yo era co-director gerente. Entonces, no me trato bien. Y lo importante es no dejarse tratar, me mandé jalar. Y años después, un día, yo estaba de duelo, porque me había muerto hace poco, me vinieron a buscar los obispos, me invitaron a una reunión, y me dijeron que me habían elegido directora de presencia. Le dije, a ver, un ratito, veamos. Yo soy una simple periodista. Yo me comparaba con el doctor Cajías, a quien he admirado muchísimo. Él ha sido jurista, filósofo, y es un hombre versado en todo. Si tú hablabas de aviación, el doctor Cajías sabía todo de aviación. ¿Para qué te cuento de cine? El doctor Cajías sabía todo de cine, etc. No, hombre, de una cultura muy vasta. Entonces, vio ese tío Piojo Tuerto, pues, a otro doctor. Y se los dije, me dijeron, miren, señora, no lo hemos invitado, para que nos ayude a escoger. ¿Nos tiene usted que decir sí o no? No, dijiste que sí. Bueno, pues, con todos los obvios al frente, ¿no? Los, tenía un gran respeto y todo, y a presencia. Nunca se me hubiera ocurrido que me inviten. Y fue una experiencia dura en mi 82, porque el periódico pasaba por una crisis interna, ¿no? Devolví la armonía al periódico, replanté las cosas, y remontamos. Y llegó un momento en que hemos dado dividendos a los axiomistas. O sea, que el periódico estuvo muy bien. Pasó un periodo, yo estaba unos seis años y medio, ¿no? Y, claro, en ese tiempo, nosotros habíamos precisamente construido esta casa y todo. Yo tenía cajones que ni había tenido tiempo de abrir. Mis libros estaban encajonados. ¿Tu horario era de ocho de la mañana adelante? No, no, no. ¿Tres? ¿Y cuántas horas trabajabas? Yo iba, digamos, de diez y media a una, por ahí, ¿no? Organizaba las cosas a la mañana, luego pegaba mi buena siestita, porque si no, no aguantaba hasta tarde, y diríamos que entraba a las cuatro a la tarde. Y de ahí... ¿Hasta las dos de la mañana? Hasta cerrar la edición, dependiendo, once, doce, una, dependiendo los días, los ritmos, la noticia, lo que tuviéramos o no. Fue un periodo interesante, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, yo le tenía un gran respeto al autor Cajías, todos le teníamos. Creo que yo era de las únicas que le discutía. ¿No? Cuando habían reuniones, todos le daban, dígale esto, dígale a mi propio maestro. Y le discutía al autor. De repente, yo estaba, había trabajado con él en la página editorial, y a veces me decía, le pasaba yo las contribuciones que habíamos tenido, y él me decía, no, 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 esto no va porque esto es así, así, asá. No, dígalo en su editorial, doctor, pero déjelo al señor que opine. Ah, está mal escrito, esa es otra cosa. Entonces, le vamos a decir, lo vamos a ayudar a que lo escriba mejor, pero dejémoslo que opine. Entonces, eso creo que nadie se hubiera atrevido. Y me ha servido tanto, me ha servido tanto haber podido hacerle frente al autor Cajías, en el buen sentido, con todo el respeto, en fin, pero afirmándome, diremos afirmando mi personalidad. Yo creo, por ejemplo, que la experiencia en presencia, primero con el autor Cajías, porque si nadie se atrevía, y yo me atrevía, no es cierto, a discutirle, ¿no?, a plantearle algunas cosas, a decirle algunas cosas, y yo veía el viejo también, se ponía seco, porque alguien le discuta, así, que se atreva, ¿no? Pero eso me sirvió para lidiar luego ya en la dirección, y toda esa experiencia junta me sirvió mucho en el Defensor del Pueblo. Por supuesto, yo no podía haber llegado al Defensor. Te digo, manejando presencia, en ese momento tenía 68 oficinas en todo el país. Era un diario nacional. Lo que le pasó después a presencia es que, en el momento en que los medios se volvieron regionales, no pudo, claro, no reaccionó a tiempo. Y manteniendo, nosotros circulábamos en Santa Cruz, por ejemplo, muchísimo más que cualquiera de los periodistas estuviera ahí. Pero presencia tenía la virtud que, teniendo las 68 oficinas, cubría el país. Vale decir que al leer ese periódico tú tenías una idea de lo que es el país. Tú lees ahorita cualquier diario, no te hablan ni de las provincias. Nosotros teníamos oficinas en las provincias. Se cubrían todos los departamentos, todos los departamentos, todos los días. Entonces, no era solamente la paz, no era la Plaza Mojillo, era el país. En ese sentido, ha sido una experiencia también importantísima, porque yo creo que el momento que los diarios se han segmentado tanto, han ayudado a esta segmentación regional. porque cada uno mira lo suyo y no mira más allá de la región. No tiene la visión nacional. No tiene la visión nacional. No hay un medio en este momento, quizá algún medio, diremos televisivo, hay varios. Pero también, si uno ve los ratings, tiene más ratings en un lugar que en otro, ¿no es cierto? Puede haber un medio que acá se vea mucho, pero que no se ve en otros departamentos. Entonces, la influencia no era la misma que tenía presencia. Presencia, a mí me ha ocurrido más de una vez. Sacar un editorial, cuando yo ya estaba de... Y sentir, caramba, es que hacías olas y tenías que agarrar fuerte. Yo siempre equiparado, diríamos, el periódico con un navío, ¿no? Es decir, el capitán tiene que agarrar fuerte el timón. Y ¡guau! Las olas que hacíamos, hacíamos olas. Y también es muy lindo que muchas ideas que va soltando el periódico, después las ves como van caminando solitas. Y de repente ya se repiten por otro lado. A ti no te importa, pero el periódico influía, influía mucho. Bueno, pero el siguiente paso es el defensor del pueblo, la defensoría del pueblo. Pero hablemos del periodo de elección, porque se da una elección por unanimidad. Sin hacer campaña, me acuerdo. Sí, no, no tanto que eso. Diremos que yo había dejado el periódico, había publicado un libro de mi padre, había publicado ni todos ni tan santos, porque salió Guillermo Medregal con un libro que se llamaba Doy la cara, y decía que ahí que nada, que no había habido resistencia popular, que habían sido Lumpen y los francotiradores. Ah, no, me indigné. Saqué mis archivos, te dije, voy a escribir. Entonces, tuve que investigar nuevamente, ir a ver los periódicos en la hemeroteca de la universidad, conversar con mucha gente, en fin, para que el libro, claro, lo más fiel posible, porque uno también ya se olvida. Entonces, saqué el libro. Y me acuerdo mucho que cuando lo saqué, yo dije, este libro es fruto de la indignación. Entonces, el museo de entonces me dijo, señora, la felicite, porque ahora la gente no se indigna. Ella no se indigna. Bueno, pero yo estaba en esas, haciendo una columna en La Razón, cuando un día, ya había salido la convocatoria para el defensor, me llaman Luis Ramiro Beltrán, me dice, María María, tú eres la candidata ideal. ¿Cómo, pues Ramiro? Le digo, eso es para un abogado. No es para un... Y sobre todo, la asociación de periodistas. Y entonces, yo dije, esto está más que el pleno de periodismo, porque cada uno, sus colegas le digan que tiene autoridad moral. No voy a salir, ¿no? Porque me acuerdo que lo llamé a un parlamentario, a Benjamín Miguel, que aún sabía que era consuegro de una de las candidatas. No sabía. Y le dije, mira, ¿cómo es esto? ¿Qué me aconsejas? Porque me están presionando mis colegas. Mira, Ana María, si tú no tienes un grupo de parlamentarios que te apoyen, no te metas. Entonces, yo comenté, no, doña Ita. No, si se mueve, si se mueve, les juro que yo retiro. Y acepté por esto, ¿no? Porque como era este consenso, dije, no voy a salir, pero tampoco puedo. Tan buena gente, los colegas. Y resulta que se presentaron 120, de los cuales salimos cuatro disques sobresalientes. Estaba Cristina Corrales, estaba Julieta Montaño, Rafael Puente y yo. Cuando a mí me eligieron, para que te cuento, Cristina Corrales dijo, me ha quitado mi primer puesto. Y yo decía, yo me sorprendía que ella hubiera sacado el primer puesto, porque tenía menos experiencia, trayectoria, en fin. Pero había sido, mucho tiempo después, me enteré que esa ubicación había sido por orden alfabético. Yo estaba a la cola, porque fue Romero, ¿no es cierto? Porque todo el campero no valía. Bueno, me eligieron. Y yo decía, estoy sorprendida. Y me acuerdo, aquí me decían los amigos, no digas, pues que estás sorprendida. Es que estoy, no me digan ustedes que pensaban. No, la verdad que no pensábamos. No pensábamos. Bueno, ahí estuve. Qué reto el que me tocó. Porque a mí me entregaron mi gran ceremonia en el Parlamento. Mira que después, por ejemplo, cuando han posesionado a Iván Zagada, que estuvo muy poco tiempo, y a Waldo Alvaracín, ya no lo han posesionado en el Pleno del Congreso. Los han posesionado en la vicepresidencia, lo cual no corresponde. Pero, en fin, yo estuve ahí junto con el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura. Después se posesionó el tribunal. Y me entregaron la ley. Tenía seis meses, vacaciones, leyes, para armar la oficina. Y el presupuesto me vino a los cuatro meses después. Yo, aquí en este lugar, en la oficina, pasa que un día mi marido me agarró al mes. Y me dijo, ¿sabes qué? Es mi casa. No es una oficina pública. Y tú tienes que distinguir lo privado de lo público. Así que te ruego, ¿qué harás? Pero no quiero ver más gente y periodistas subiendo y bajando de mi casa. Y tuve que buscarme una oficina y salir, porque tenía toda la razón. No habíamos abusado de la casa. Después, ¿para qué te cuento las cuentas de teléfono que tuvimos que pagar acá? ¿No? Porque... Pero es parte de... Es parte. De la institución. Fuimos a la oficina, conseguimos algún apoyo. Me acuerdo a los canadienses, un pequeño apoyito, para comprar unas computadoras. Y llegamos a los seis meses, ¿no? Y abrimos la oficina. Y ahí empezó toda esta etapa del defensor. Me tocó, me tocó, bueno, abrir, lo que digo primero, el gran angular de los derechos humanos. ¿Por qué? Hicimos una encuesta, a los pocos días, una encuesta periodística con amigos, sin haberle preguntarle a la gente qué pensaban sobre sus derechos humanos. Y nos sorprendimos de que mucha gente decía, ¡Ay, no, señorita, yo no tengo derechos humanos! Yo no soy política. Porque, claro, como no la habían exiliado, no la habían apresado, no la habían torturado, no la habían desaparecido, no tenía. Y la gente prefería no tener derechos humanos, porque eran peligrosos los derechos humanos. ¿No? Era, digamos, todo lo que había dejado, de alguna manera. Y ese pensamiento también estaba en la propia Asamblea de Derecho Humano. Ellos trabajaban por los derechos civiles y políticos, ¿no? Que son absolutamente importantes, pero no son los únicos. Entonces, ya con ese pequeño estado de situación, abrimos la cosa, comenzamos a trabajarlo. Y caramba, vimos, pues, la gran desprotección que existía. El desconocimiento. El desconocimiento, hemos trabajado mucho en el campo de educación en derechos. Hemos hecho campañas, hemos hecho campañas sobre el tema de la discriminación, hemos hecho campañas en favor de los niños, las mujeres. Bueno, ha sido un trabajo hermoso, hermoso, realmente. Creo que eso, y la ventaja, claro, que el defensor, siendo parte del Estado, tiene una maravillosa frase en su ley que dice, no recibe instrucciones de ninguno de los poderes. O sea, tienes una gran independencia, tienes una gran responsabilidad, por supuesto. ¿No? Tienes que presentar tu informe. A mí, cuando me convocaban las comisiones, nunca acepté quedarme, sentarme a charlar con ellos, si no tenían quórum. ¿No? Y eso no está dicho en ningún lado, pero así tiene que ser. Yo he leído, por ejemplo, que el otro día se ha quejado un fiscal, que hay un senador que lo llama, lo convoca y le pregunta, ¿cómo a un fiscal que tiene, diríamos, un rango similar al defensor? ¿Cómo un parlamentario le va a pedir cuenta? Le podrá pedir una comisión. La ventaja es que en una comisión está la pluralidad de los partidos, ¿no es cierto? Y tú puedes dar cuenta, si no se ha hecho claro, todo funcionario público tiene que hacerlo, pero no estás al capricho de un parlamentario. Claro, pero la persona hace el cargo y el cargo hace la persona, ¿no? Ahora, es una gestión exitosa, elogiada, acompañada por los medios, acompañada por la población, vence el plazo, vence el periodo de designación y entramos en un momento muy particular porque hay una orden, aparentemente desde el Palacio de Gobierno, corrígeme si estoy equivocada, donde se dice no hay reelección. Y la gente pedía reelección. Bueno, yo también me acuerdo cuando me habían elegido el padre Pérez, me preguntó, ¿y va a ir a la reelección? Yo recéen nombradita, nunca me había reelegido, fui presidente de la asociación, cambié el estatuto, fundé el Círculo de Mujeres Periodistas junto con otras colegas, fui presidenta, le puse no hay reelección, etcétera. Sin embargo, ese momento, ¿no?, tuve que desdecirme por qué. Porque me acuerdo que nos visitó un viceministro, me dijo, ¿se va a elegir mañana a María? No le digo, no le digo. Ah, nos vamos a cotear 40, 30, 30. Pensé que me he hecho en broma, me reía, sí, pero la cosa era en serio. Entonces, traucundió el pánico entre los funcionarios, porque todos habían entrado por concurso de méritos. Y me pusieron una presión muy fuerte, y no me arrepiento, te digo, María René, porque creo que eso sirvió para mostrar cuán importante es que el defensor no esté afiliado a ningún partido, ¿no es cierto? O sea, que realmente se mantenga la independencia. El rato que se quebró, ese rato el defensor corrió el peligro cuando se eligió, diremos, políticamente. Y después, cuando vino Waldo, que finalmente había trabajado en Derecho Humano mucho tiempo, bueno, la institucionalidad la ha preservado Waldo, ¿no? Y se ha mantenido, pero imagínate que no se habíamos dejado la institución posicionada. Evidentemente, como yo me aplacé, después no me he vuelto a presentar porque me aplazaron. Se corren muchas cosas de quién dijo, ¿no? ¿Quiénes fueron los que me aplazaron y por qué? Incluso en un momento dado, me contó la gente del MNR, fueron a decirle al presidente en todos, a Agón y Sánchez Lozada, bueno, la elegiremos porque la gente la quiere y esto va a amainar las cosas. Y él dijo, me parece curioso, ¿no? Que dijo, no, porque es la única que si me lo pide, me tengo que ir. Bueno, lo pedí, pero nunca se lo hubiera pedido como defensora, porque el defensor no puede. No, el defensor no puede. Pero un ciudadano, una ciudadana, claro que sí, sobre todo después de tanta muerte, ¿no? Realmente yo no podía haberme quedado callada. Leí una frase de Ana María Romero que decía, por hacerlo bien, me aplazaron. Bueno, así es pues. Diremos, fui una defensora que creo que hizo honor a su papel, pero que ejerció su independencia. Por ejemplo, no faltó un parlamentario que me visitara y me decía, ay, mire, yo tengo una persona para... Ni la diga, ni la diga, ni la diga por qué va a entrar al agujero negro. Yo no acepto recomendaciones. De repente es una buena persona y de repente yo ya la tengo en mente, pero el rato que está en la mente, se acabó. Bueno, así, ¿no? Entonces seguramente que eso no gusta. Eso no gusta. El mandato de la ley dice que tiene que ser independiente. La gente asumió que la defensoría era del pueblo, no era de nadie, y se habían visto resultados. Bueno, y además tú, bueno, si estás al frente de una persona que es amiga tuya, no importa. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y tienes que hacerlo público porque en la publicidad tú mandas un mensaje al funcionario que ha cometido un error, que ha cometido un fallo, que ha violado un derecho, afectado a un derecho. Y también al ciudadano que, ah, en ese caso yo puedo ir a quejarme. ¿No es cierto? Y la gente empezó a romper. Ah, tú dices, los menes me apoyaron mucho, pero vieron también. Y siguen habiendo gente que, bueno, gratuitamente no te quieren, ¿no? Pero, bueno, no importa. También eso le da sabor a la vida, digamos, ¿no? No tienes que pensar que puedes contentar a todo el mundo. Tal es así que no me eligieron. Pero yo no lo tomo como una conspiración contra mi persona. Yo creo que las cabezas, y eso se va sabiendo a lo largo del tiempo. Hay libros que se han escrito sobre eso, ¿no? Que comentan qué pasó o no pasó. Y la historia lo dirá. El hecho es que, evidentemente, si yo me hubiera, hubiera sido más cauta, si yo no hubiera sido irreverente en algunos casos, o hubiera hecho lo que tenía que hacer más allá de las circunspecciones. Por ejemplo, me ocurrió una vez que nosotros habíamos ido ganando una serie de amparos a favor de los enfermos del riñón. El primero fue, directamente lloramos todos de emoción, porque era una chica de 21 años que le habían pasmado el riñón del papá que le dio el riñón de la mamá. Y esta chica, llegando al número 26, a submodiones 26, le cortaba de acuerdo al código. Presentamos y ganamos. Y fuimos ganando, entonces un día, yo le digo a mi asesora constitucional, ¿por qué no vamos a la base, como lo hemos hecho antes? El defensor puede cambiar leyes que violen los derechos, más puede proponer cambios. Entonces, nos fuimos al Tribunal Constitucional. Me acuerdo mucho que yo estaba en Sucre, hacía mal tiempo, tuve que quedar un día, fui a visitar al presidente del tribunal, que él me dijo, vamos a dejar las puertas abiertas, no vamos a hablar de los temas, bueno, son temas de derechos humanos, estamos hablando de transacciones, sin embargo, al salir me encuentro con uno de los vocales, mi señora María, usted va a hacer quebrar al Estado boliviano, ¿qué le ha pasado? Ay, disculpe, no le entiendo. Claro, está pidiendo que el Estado se haga cargo de todos los enfermos del riñón. Le digo, no estoy pidiendo eso, aunque se podía pedir, porque es un derecho humano de la salud. Estoy pidiendo simplemente que a las personas que están aseguradas, que están en este problema, no se les corte, sino que se les siga dando hasta que consigan un donante, en fin, no puede dejar a la gente a que se muera, y no tiene las posibilidades porque era muy cara por la hemodiálisis. Resulta que me tiran en contra. Entonces, realmente, yo puedo decir que lo tomé tan a pecho, me dolió tanto, no porque el de los salud hubiera perdido un recurso, sino por lo que implicaba para toda la comunidad, para todos los enfermos. Entonces, salí y, bueno, avisamos lo que había pasado. Se hizo un alboroto. Yo dije, el Tribunal Constitucional acaba de decretar la eutanasia estatal. No, fuertísimo. Claro, porque se muera, que a mí no me importa. Entonces, que se reunió en sala plena, como yo no era una jurista, sino una simple periodista, reunieron y hicieron un comunicado y me lo mandaron a través de la jefa de Relaciones Públicas. ¿Te imaginas? Cuando yo tenía el mismo rango que yo. Y yo les contesté, les firmara mi jefa de prensa. Claro, no nos tiramos una y otra. Pero, claro, evidentemente, quedaron muy dolidos conmigo, por lo que les había dicho, tuve que recurrir al Parlamento. Y María René, tengo entendido que esta ley recién se ha aprobado hace un par de años. Pero habiendo presentado, te estamos hablando, yo ya estoy casi cinco años y medio fuera del defensor. Bueno, pero... Bueno, pero fíjate... No son prioridades. No, es lo que se dice, ¿no? Que el defensor se ocupaba de temas que son grandes para el Estado o grandes para el ciudadano. Temas que son grandes para el ciudadano y pequeños para el Estado. Pero para el defensor cualquiera de las cosas era grande. Entonces, claro, no había... Y tú ves que en general en los funcionarios públicos algo se ha avanzado, yo creo. Pero, digamos, no hay ese sentido de urgencia que puede tener la salud de la gente. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Ahora, ¿sentiste mucha frustración al no ser la electa? ¿Tú sabías que podía politizarse? Bueno, lo que pasa es que yo he estado en... ¿Tú habías consumido una institución? No, eso no me importó tanto, francamente te diré, sino lo que ocurrió. Yo había salido el primero de abril y la elección del nuevo defensor se produjo en octubre. O sea, nos tuvieron casi siete meses en la cuerda floja, sin decidir. ¿No es cierto? Y en el interín me hicieron una guerra sucia que luego he sabido, bueno, por supuesto, hayan entrado los gastos reservados, entró el señor Sánchez Versaín, entró el MIR, entró el NFR. Hace una guerra muy infame diciendo que yo me había tirado la plata de la cooperación internacional. ¿No? He recibido cartas de bajadores felicitándome, diciendo que nunca habían visto una gestión modesta y aparte, porque fuera del cuidado que yo tenía, era muy consciente que era primera gestión. Entonces, me había llevado gente muy correcta, muy conocedora, además, porque a veces uno puede ser muy buenito, pero no tiene, diríamos, la capacidad. Entonces, nos habíamos hecho hacer una auditoría externa, eso me recomendó mi hijo, que es economista, y lo cual fue muy bueno, porque al margen de la Contraloría, nosotros teníamos la auditoría externa hecha por la propia cooperación. Entonces, fue, eso me dolió, digo, porque cuando uno es una persona correcta, que esta infamia le venga, eso es lo que tiene la política, ¿no? Que te espanta, porque la verdad que la función pública, uno te permite hacer cosas que, evidentemente, como periodista, estás ojaleándote, ay, ojalá harían esto, ojalá, y ahí haces, y tú ves resultados, y ves que la gente puede sentirse, hace todo lo que está en ti y en el equipo, y creo que el equipo fue un equipo muy comprometido, ¿no? Que se rajó, como se dice, y hacía las cosas con convicción, con amor a la gente. Bueno, fue un periodo muy lindo, y, como te digo, no, me dolió esto, la campaña sucia, la guerra sucia, era como ablandarte, porque después, por ejemplo, me llamó un diputado del MNR, que estaba apoyado, y me dijo, mire, doña Ana María Sánchez Sáenz, quiere hablar con usted, yo no quiero hablar con él, yo no voy a negociar esta designación, o sea, a mí, o me eligen por mi linda cara, o me, no me eligen por mi linda cara, pero no, no voy a negociar, porque claro, después te dan el palito, después tú vas, no, yo, yo no iba a hacer eso, entonces, estaba, estaba claro, ¿no? Ahora, tú haces mención a algo, que en determinado momento, Goni dice, ella tiene la autoridad moral para pedirme la renuncia, yo voy a tener que renunciar. No, no dice, no dice, tiene, es la única persona que si me lo pide, tengo que irme, eso dice, claro, indirectamente está, está diciendo, ¿no? Y posiblemente yo he pensado, no sé si pensé en la autoridad moral, yo creo que, él se guiaba mucho por las encuestas, y el defensor como institución, imagino que en un momento dado, la pasamos a la iglesia, teníamos una credibilidad muy grande, ¿no? Claro, Entonces, posiblemente, yo me acuerdo que una vez con él tuve un pequeño, sí, él había pedido que renuncie a Bansen, y me vinieron a preguntar los, pero yo no opinaba de cosas políticas, no quería ser uno más, yo opinaba de lo mío, entonces me dijeron, yo no, no soy un opinador, no, pero, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que el mandato dura cinco años, y que solamente se puede cortar por enfermedad, lo que ocurrió grave, por sentencia ejecutoriada, por renuncia, pero no está que alguien le pide al presidente que se vaya, eso no figura, entonces me titularon, me acuerdo en la prensa, y decía, es inconstitucional, entonces él me llamó, me dijo, mire, Ana María, usted dice que es inconstitucional, digo, yo no puedo decir eso, el único que puede decir que es inconstitucional, es el tribunal, yo no puedo decir, y no he dicho, es un titular, lo mío está entre paréntesis, tal cual, no, es que yo estoy en mi derecho, para, no, le dije, discúlpeme, me gónico, no es de su derecho, porque, no hay pues derechos absolutos, los derechos están limitados, una vez por los derechos de los demás, otra vez por las propias leyes, en este caso por la constitución, no, 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 yo la quiero ir a visitar, muy bien, se vino el lunes con todo su equipo, aparecen todos, estaba Sánchez Versailles, estaba Antezana, estaba Lema, y yo también, con mi equipo, ella me había dado un día, para darle vuelta, entonces le dije, la primera cosa que le quiero preguntar, es, ¿quién ha promulgado esta constitución? A yo pues, a buen intervención, es el primero en cumplirla, ah no, es que usted está partiendo, que yo no tengo derecho, es mi derecho a la petición, le dije, cuando el señor Morales Dávila, le he hecho exactamente la misma petición, va a decir que se vaya, usted lo hizo aquella en la cárcel, ¿no es cierto? Entonces, mire, hay cosas que se pueden, en la vida todo se puede, pero hay cosas que no se deben, luego Manuel Suárez, me lo encontré bien, después me dijo, Goni hubiera preferido, que usted le diga, que era inconstitucional, pero no poco ético, ¿no? Bueno, ahí viene el país, claro, no, posiblemente, es una persona, que el rato que la tengo, la tenga al frente, no va a ceder, no, va a hacer lo que tiene que hacer, y va a pasar, ahora, era sobredimensionar al defensor, también, porque el defensor, tiene un espacio, de trabajo, pero ni es omnipotente, ni sus decisiones, causan efecto, como las que pueden ser, las de un juez, etcétera, ¿no es cierto? pero posiblemente, no gustaba, y yo también me fui dando cuenta, que cuando yo hacía algunas consultas, hacíamos preguntas a los ministros, cuanto más poderoso era el ministro, más se enojaba, ¿no? El ministro de gobierno, el ministro de defensa, morían de rabia, ¿no? Un día, por ejemplo, Guido Nayar, llegó a decir, pero señora, ¿qué se cree usted? ¿el quinto poder? ¿no? El cuarto. Claro, y después él decía, esta señora cree que sigue siendo periodista, ¿no? Entonces, claro, porque le iba a decir el cuarto, ¿no? Fue un chiste, pero claro, sabían qué hacer, esta señora, se supone, ¿no? mismo, se elegía una mujer, para que esté tranquilita, y no moleste, y yo no molestaba, por molestar, o sea, yo cumplía, estrictamente con lo que me correspondía, pero nunca lo dejé pasar, o sea, no por que se me moleste el uno, el otro, el otro, yo me callaba, ¿no? Y bueno, francamente, duermo tranquila, y en paz, creo que, sinceramente, se posicionó, es una bella institución, yo lo único que te puedo decir, María René, que a mí, el paso por el defensor del pueblo, me ha dejado, grandes marcas, buenísimas, cosas también muy tristes, que he pasado, bueno, este tipo de, esta campaña, que se produce, que ha sido dura, cuando una persona correcta, ¿no? Pero, incluso me ha gustado más, que el periodismo. Bueno, y a partir de eso, quién sabe, pasan, dos grandes hitos, por un lado, el accionar, de Ana María Romero, en octubre, de 2003, que para unos, es una acción, de una mediadora nata, y para otros, es una acción, política, perversa, veamos los dos escenarios, claro, bueno, yo, yo sé que, hay, es decir, más interpretaciones, pero resumamos las en dos, claro, no, yo, yo pienso, el otro día, el propio Javier Albo, cuando hablábamos, que en una polarización, tú tienes que construir, un tercer actor, diremos, yo creo que, ha sido una de las mediaciones, más importantes, que yo he realizado, por ejemplo, me tocó, en la propia huelga, me costó ir a la huelga, no creas que me habían llamado antes, y todo, algunas gentes, porque, si tú defiendes la vida, tienes que empezar por la tuya, y como les dije, bueno, si vamos a hacer huelga, como los irlandeses, acá, acá no es echarse, y segundo, chicos, nadie se echa, no has visto vos a un echadito, tapado hasta acá, era huelga movilizada, y nos caminó, ya, si, como nunca pensamos, que iba a ser tan rápido, entonces, bueno, ya cuando las fuerzas fallen, ya pues, habrá que echarse, pero mientras tanto, estuvimos así, saliendo a las calles, etc., y, sin haberme lo propuesto, las cosas se presentan, alguien me dijo, doña Ana María, cuando estaba la cosa tan álgida, ¿por qué no habla usted con el comandante del ejército? Entonces lo llamé, al general me contestó, yo era una ciudadana de pie, hacía siete u ocho meses, ocho meses, entonces, sí señora, y le dije, lo he llamado para pedirle, que no disparen contra el pueblo, al otro lado el general me dice, ¿y qué creen ustedes señora, que somos unos sádicos, unos perversos, que disparamos por gusto? Le dije, no, yo pienso que ustedes son militares profesionales, y por tanto, deben conocer la convención para el uso de la fuerza contra civiles desarmadas, y le estoy hablando de casos de guerra, ni siquiera de una conmoción interna como es esta, porque ustedes no tendrían que estar interviniendo. Entonces lo otro me dijo, claro que conocemos esa convención, claro que la conocemos, nosotros trabajamos con derecho humanitario, no sé qué, entonces me dijo, pero ¿qué quiere usted, si ellos nos provocan? Bueno, mire, yo no creo que los provoque, pero pongamos que sea así, yo le hago una propuesta, nosotros acá estamos en un grupo grande, que ya, incluso la web, ahí mismo sería extendido, podemos tomar contacto con los líderes sociales, plantearles eso, y el otro se me, como que sentí, que me dijo, bueno, señora, si quiere hágalo, pero va a ver usted que no va a conseguir nada, bueno, lo voy a hacer general, yo llamo, muy dispilcientemente, me dijo, tal cual, nos movimos, juntamos a la gente, a ver quién conoce a quién, y a mí me tocó, porque tampoco lo conocía mucho, a Jaime Solares, yo le digo, a ver, y yo al fulano, y Solares, ¿quién tú? Solares, bueno, yo llamé a Solares, que era el dueño de la Plaza en La Paz, era, no me cuento, olvidamos que acá estaba la gente, y hablé con él, le conté la conversación, y le dije que era necesario, que era, quizá sería la mejor manera, de que esto terminara, y hubiera una, de solución, un hombre, político, por antonomasia, me dijo, miren, lo voy a consultar, y la llamo, me llamó, y me dijo, muy bien, doña Ana María, tiene razón, nosotros, por lo menos, yo en la paz, le garantizo, en este momento, voy a salir a los medios, voy a mandar a la gente, y, y no va a haber, pretexto, para que digan, que estamos provocando, bueno, eso era más importante, porque, había más de uno, que no estaba, por ejemplo, Morales, estaba creo que en México, y va a llegar, creo que va a llegar, a Santa Cruz, el mal, que estaba metido, en el alto y plano, etcétera, entonces, lo dijo, yo también, lo llamé, le comenté, bueno, me dijo, vamos a ver, y se produjo tal cual, no hubo, por el contrario, no es cierto, que hubieron gestos, nosotros también, que los teníamos, a los policías, ahí, salíamos, llegaban, a visitarnos, las gentes, les daban, velitas, lositas, todos los policías, entonces, sabemos, porque, más contacto, no tuvimos, pero, por los medios, no, por alguien, que nos avisó, esa noche, fueron los militares, a plantearle, que no iban a participar, que no estaban dispuestos, porque después, las cosas se van sabiendo, no, que, creo que fue, Cuajara, que contó, que lo habían andado, al alto, y que, habló, con el comandante, de ese, no, no era regimiento, que sería, pues una guarnición, no, que estaba, en, creo que era, Patacamaya, no, Patacamaya, y estaban viniendo, los mineros, y él, parece que llamó, al comandante ejército, y le dijo, mire, tengo 30 hombres, o, algo más, pero tengo munición, para tres horas, los mineros, son 5, 10 mil, aquí van a pasar dos cosas, o va a haber una masacre, porque no hay manera, de parar a tanta gente, o nos van a rebasar, y parece, según contó, él, que, el comandante le dijo, déjenlos pasar, claro, porque la correlación de fuerzas, también los militares, pero es que la vieron, y ellos, y ellos estaban, en, desventaja, y además, no tenían alimentos, bueno, son cosas, que después se subieron, después se llevaron, fíjate, ¿no? y la gestión, son cosas, que se han ido sumando, unas a otras y otras, y que al final, definieron esto, posiblemente, yo, al plantear lo que planteé, en ese momento, no era tan fuerte, como, en la medida que fue avanzando, no es cierto la cosa, eso que lo que tenían, comida, luego, el comportamiento de la gente, que realmente la gente, no, les dio pretexto, ¿no? Y, lo que pasó en Patacamaya, con los mineros, etcétera, eso, lo llevó a ellos, a decirle que, no iba más, y ahí, eso fue definitivo, fíjate, entonces, lo que nosotros evitamos, que corra más sangre, luego, es curioso, han salido como 18 libros, nosotros, en algunos, si es que figuramos, con dos línecitas, nunca, diremos, este ha sido un movimiento, muy grande, en una tarde, nosotros empezamos, a las 3 de la noche, teníamos, en La Paz, 68, piquetes, teníamos en Sucre, 14, teníamos otros 14, en Cochabamba, teníamos en Tarija, la gente se fue plegando, en Santa Cruz, que no los he conocido, en ese momento, incluso, no sabíamos, en el exterior, fue una cosa, que se extendió, la gente quería paz, la gente no quería, no quería violencia, no quería violencia, y, bueno, para, para mí, particularmente, una satisfacción, yo estaba en el alto, ha habido gente, que, incluso, me ha recriminado, la gente más fundamentalista, que nosotros, los clase medieros, hemos parado, una gran insurrección, yo creo que no era así, y le dije a la persona, que estaba al otro lado, del arrago, le dije, claro, mientras usted está en su casa, con su celular, la gente está muriendo, afuera, ¿no es cierto? Y, para mí, una satisfacción, paramos, evidentemente, contribuimos a parar, luego me he enterado, que ya en el alto, estaban, que levantaban las manos, porque tenían 500 muertos, otra vez, que hubo todo este incendio, en la gasolinera, yo he visto, he estado, en la, en el hospital, era, era terrible, era terrible, lo que pasó, los 68 muertos, y la gente, no, no, había levantado las manos, pero estaba, en un estado, muy terrible, ¿no? Y nosotros, con esto, ayudamos, a que la solución, se dé, de una manera, pacífica, así se dieron las cosas, de una manera pacífica, ha habido gente, que me ha dicho, que yo he estado, yo, el Carlos Meses, amigo mío, he tenido un poco, contacto con él, cuando he estado, de viceministro, quizá un poquito, cuando estaba, en la defensoría, sobre todo, una vez, que nos cerraron, la oficina, en Riberalta, luego, del comité cívico, no, acosando, a nuestro representante, que iba a visitar, a los presos, a la cárcel, ¿no?, que es lo normal, etcétera, pero, que yo, nada que ver con el Carlos, como que, con el Carlos, no tenía nada, decir, Carlos, seguido, había gente, que pensaba, fue terrible, también pensaba, o pensaba, ¿no?, que yo estaba, en el poder, y me llegaron, ¿no?, teniente una cosa así, de currículums, todo el mundo, gente, me traía, y decía, nada, tengo que ver con este gobierno, nada, como lo verás, Claro, pero, hay gente que, por ejemplo, ve en ti, definitivamente, un actor político, que sí, por supuesto, no puedo negar, yo no puedo negar, que en ese momento, pues, diremos, adopté una posición política, por favor, claro que sí, también he leído, el otro día, donde me pusieron, que yo, por venganza, porque, no me había elegido, no, por favor, porque, como te digo, no era, era un problema de principio, yo, yo me fui a elegir, de principio, no me arrepentí, no me arrepiento, hasta ahora, con todo lo que pasó, está bien, porque le hizo bien a la institución, y a la institucionalidad democrática, diremos, ¿no? Hay momentos, en que uno tiene, pues, pato gallareta, tiene que tomar partido, ¿no? Y, hay mucha gente, que después de esto, es curioso, ¿no? Hay gente, es tan cariñosa la gente, conmigo, en general, yo encuentro en todo el país, donde voy, gente, agradecida, en un sentido, ¿no? Tú, yo, cumplí con mi deber, tampoco he hecho nada, excepcional, ¿no? Pero, mucha gente acá, en la farmacia, ay, gracias, doña Ana María, por lo de octubre, vale decir, que la gente esperaba, que si yo no hubiera hecho nada, en un momento así, donde había tanto sufrimiento, ¿no? Y tanta muerte, posiblemente me hubieran perdido el respeto, fue como el colorario, a una gestión, a una vida, ¿no? Claro, fue como el colorario, que si yo ese momento no me plantaba, me siento la gente, bueno, lo hubiera hecho señora, claro, cuando estaba en el defensor, pero fue una coherencia, con lo que había hecho antes, y lo que uno sigue haciendo, porque el compromiso con los derechos humanos, es de por vida, fue cuando estaba ejerciendo el periodismo, porque es parte de la profesión, el hacerlo, pero, digamos en el defensor, evidentemente fue un encargo que me dieron, un encargo que me dio el congreso, creo haberlo cumplido, y ya como ciudadana, en esa y en oportunidades, se presenta, pues ahí, uno tiene que decir lo que piensa, ¿no? Y tiene que juzgarse por sus principios. ¿Y lógicamente, eres una mujer de centro, eres una mujer de izquierda? Me han hecho la misma pregunta el otro día, yo me considero de un centro izquierda, por mi compromiso social, yo no soy neutro, o sea, yo no te puedo decir, yo no soy una persona, diremos, de ideas conservadoras, siempre trabajo en presencia, con la doctrina social de la iglesia, estaba en la defensoría del pueblo, comprometida con los derechos humanos, hoy día estoy comprometida, con la paz, estoy trabajando en una construcción de paz, pero no es una paz, del estatus quo, no es una paz, de las dictaduras, no es una paz, de los españolitos blancos, que salen, simplemente a dictar, después van a su casa, es una paz, que busca equidad y justicia, yo me, me, declaro, una persona comprometida, con la justicia social, trabajo mucho tiempo, con la iglesia católica, dirigido un periódico, he estado en muchos eventos, y tengo un compromiso, diríamos, una opción, por los pobres, entonces, si yo se llame de izquierda, soy de izquierda, yo no soy una persona, de ideas extremas, no podría serlo, la gente de derecha, me dice, soy de izquierda, la gente de izquierda, por supuesto, no me siente de izquierda, porque yo tendría que haber, abrazado una ideología, no soy marxista, por decirte algo, ni mucho menos, sí, yo creo que, uno tiene que ser coherente, con su manera de ser, de pensar, entonces, ahí estoy ubicada, María René. ¿Ha habido gente que, mencionó tu nombre, como acompañante de fórmula, de Evo Morales, en algún momento, a pesar de, tú haber recién salido, de la defensoría, hay gente que, no tan recién, no, hay gente que te, que te ve como una alternativa, para, buscar, un liderazgo político, proyectar un liderazgo político, mira, lo de, son esos amores que matan, a mí nunca, nadie del PAN, menos el, actual presidente, Evo, me invitó a ser, compañía de fórmula, usaron mi nombre, yo alguna vez, me he quejado, ya, siendo Evo Morales, presidente, porque me dijo, ay, ¿tú tenías que ser, vuestro vicepresidente? Ah, no, aprovecharé para quejarme, ustedes han usado, y han usado mi nombre, y ni siquiera, me ha venido a proponer, para que lo rebote, ¿no? Entonces, me ató de risa, él no, pero así fue, posiblemente, en, en, en sectores, sociales, se pudo haber mencionado mi nombre, pero primero, la ley del defensor, me impedía, el doctor Blattman, antes de que se produjera, me había dicho, Ana María, usted no puede permitir, siendo defensora, que a usted le limiten sus derechos, esto es inconstitucional, ¿no? Usted presenta un amparo, y lo gana, y nunca lo hice, y mira, María René, ya ha pasado el tiempo, yo he sido muy consciente, que siendo la primera defensora, del pueblo, yo tenía que dar el ejemplo, de que la defensoría, no podía ser, un trampolín, un trampolín, a la política, le hubiera hecho, un flaco favor, a una institución, que, a mí, se me ha permitido, diríamos, darle vida, y dejarle algunos principios sentados, me parece mucho, es un castigo, los cinco años, para una persona, que quisiera involucrarse, ¿tú quisieras? ¿no es cierto? Yo no quisiera, francamente, no tengo ganas, no, no, ya te digo, por la experiencia, que ella, y, algo, la última etapa, del defensor, a mí me ha dejado, un poco, eh, diremos, no sé, pero te apasiona la política, y te apasiona el compromiso con la gente, pero tú puedes, tú puedes ser, eh, política, en el, en el amplio sentido de la palabra, sin estar necesariamente, en el mundo público, tú puedes estar haciendo política, en este otro ámbito, tú puedes estar trabajando, con la gente, en este otro ámbito, ¿no es cierto? no necesariamente, tienes que ocupar un cargo, o sea, yo, a mí lo del defensor, me cayó del cielo, nunca me hubiera imaginado, esa defensora, es, realmente, es una experiencia, como te he contado, con todos sus, bemoles, maravillosa, buenísima, evidentemente, el mundo, de lo público, te permite hacer cosas, para bien de la gente, en el otro caso, no, pero no, y a estas alturas del partido, imagínate, María René, a estas alturas del partido, cuando estoy, se sentona, me voy a meter, a hacer política, no quiero decir nunca, porque, y a la vez pasada, dije, no, no, sinceramente te digo, no tengo ningún deseo, de, incursionar en política, no tengo ningún interés, ninguna ambición política, ninguna, pero como me ha pasado, con el defensor, que dije, nunca tal, y el otro día, que estuve en una, programa de un intel, estaba, un señor del comité, sí que ubico, hijo, yo nunca voy a, le dije, nunca diga nunca, nunca diga nunca, entonces, y caramba, si, si yo le estoy diciendo a este señor, yo no lo diré, ¿no es cierto? porque implica, cerrar, es decir, cerrar, pero no, nunca digas nunca, no, pero no, francamente, no tengo ganas, tengo ahorita, me pescas en un momento, en que estoy queriendo, eh, retornar, ya a la Fundación Unir Bolivia, que he fundado, junto con 18 personalidades del país, la he dirigido, la he preparado, he trabajado, en ella, casi un año, cuatro años, la dirijo, en el primer trimestre, el próximo año, la estoy dejando, la dirección, no la fundación, como soy miembro, instituyente, voy a continuar, me encantaría entrar en la facilitación de diálogos, por ejemplo, pero no quiero ya horarios, quiero manejar mi tiempo, quiero leer, tengo muchas cosas que leer, quiero escribir. Ahora, esta incursión, este haber sido, una mujer vanguardista, este haber abierto caminos, ha tenido costos, ha tenido costos. Sí, cuáles, diríamos, qué costos ha tenido, el ritmo de vida, que yo he llevado, ¿no?, como periodista, y en fin, en un cierto momento, el periodismo, le permite a uno, trabajar, y también a su familia, con toda la doble jornada, que sabemos, etcétera, ¿no? Pero cuando ya ingresas en terrenos mayores, también a hacer periodismo, es una manera de ser política, no quiere decir que es, que estás haciendo política partidaria, pero te estás ocupando de lo público, ¿no es cierto? Luego, el defensor, todo cargo público es político, aunque el defensor no puede ser sectario, no puede adherir a un partido, no puede trabajar por consignes, etcétera, ¿no es cierto? Es, de alguna manera, sus actuaciones son políticas, no causan Estado. Lo que estoy haciendo ahora, trabajando en el diálogo, le estamos enseñando a la gente, hemos creado un pool de profesionales, con el apoyo de las universidades, en gestión pacífica de conflictos, estamos trabajando con los medios de comunicación, a través del observatorio de medios, porque nos preocupa que los medios sean los grandes atizadores del conflicto, queremos que a través de la reflexión, lograr, diremos que ese énfasis se vuelque un poquito más a construir consensos, consensos, con aceptación, sin disimular, porque evidentemente como periodista yo sé que muchas veces tienes que reflejar las cosas, te gustan o no te gustan, pero a veces se manipula más allá, se trabaja con sensacionalismo, y hace que entre los bolivianos vivamos un estado de incomunicación. ¿Qué están haciendo a veces los medios? No están contribuyendo a unir el país, no nos hablan de valores, no han tomado partido, entonces hay muchas cosas que están distorsionadas, y en las cuales lamentablemente hemos ingresado, diremos los periodistas, yo les he hecho más culpa a los medios que a los periodistas, creo que el sentido del cuerpo se ha perdido un poquito, que hay que trabajar un poco para que los periodistas tengan más libertad al interior de los medios, como la que has tenido tú, por ejemplo, como la que he tenido yo, jamás nadie me ha dicho, bueno, yo he aceptado una observación, mira, su título no está bueno, porque no lo pone así, o sea, pero, claro, era en términos absolutamente periodísticos y profesionales. Ahora, ¿tú coincides en que la libertad de expresión es base de la democracia? Por supuesto. ¿Debiéramos todos...? Para todos. ¿Debiéramos todos tomar conciencia de ello y defenderla, no? Por supuesto. Tenemos que defenderla frente a cualquier tipo de embate, pero una libertad responsable. Responsable, eso es lo importante. Porque todo derecho, decíamos, está limitado por el derecho de los demás. Yo no puedo utilizar mi libertad hasta el punto de que se convierte en un libertinaje, ¿no? En el cual, pero yo, me importa un comino, las consecuencias de mis actos, y más aún si yo manejo medio, tienen consecuencias. No es lo mismo un ciudadano cualquiera que opina que un periodista que lo hace. También tenemos que condenar, digamos, estas actitudes de hecho, porque finalmente, el otro día, en un programa de El Bolo, una persona llamaba y decía, bueno, si no me gusta un canal, pues hago zapping, me paso lo otro, ¿no? Y el momento que no comienza a comprar un periódico, no comienza a ver un canal, nadie le va a poner avisos. ¿No es cierto? Aunque, podrán haber razones políticas para poner avisos también. Me gustaría saber si acaso la política es una tierra prohibida para la mujer, a tu juicio. No, ni mucho menos, María Rosne. Tú has estado ahí metida también brevemente, no lo es, hay un foro de mujeres políticas, se alienta a la política, tenemos parlamentarias, hemos tenido constituyentes, tenemos ministras, tenemos personas que, diríamos que hablan fuerte, yo creo que no. Creo que el poder nos incomoda, es decir, el poder como está planteado en este momento, el poder que es fuerza, el poder que es imposición, el poder, no sé, yo tengo la impresión de que las mujeres nos sentimos, yo me siento incómoda con el poder. Viendo para atrás, ¿te arrepientes de algo? No, no tengo nada. Viendo para atrás, ¿cuál es tu mayor logro? El mío. No sé, quizá, haber mostrado en los espacios que me tocó actuar, que las mujeres podemos hacerlo igual, y a veces mejor que los hombres, que no hay barreras para las mujeres, yo creo que es muy importante mandar ese mensaje a las jóvenes, ¿no es cierto?, que se atrevan, ¿no? Y segundo, que persevere. y admiro a la gente que persevera, creo que se necesita voluntad, se necesita ideales, ¿no?, por los cuales luchar, creo que eso te anima y te da fuerzas en determinados momentos, y yo te diría que eso, creo que tampoco puedo decir que soy una mala madre, ¿no?, creo que he sido una buena madre, si bien he tenido un marido excepcional, creo que yo también he dado de mi parte, hemos construido un hogar, porque también el matrimonio es, yo digo, una obra de arte, porque también en las primeras de cambio no podemos abrirse y tirar la toalla, como hace mucha gente, ¿no?, son los matrimonios expresos ahora, que no duran nada, hay que esforzarse, porque las cosas van adelante, y sobre todo cuando hay coincidencias importantes, ¿no?, de vida, que creo que, bueno, es lo que nos, lo que me ha dado a mí también fuerza para continuar, para seguir luchando. Bueno, queremos seguir sabiendo de ti, muchas gracias por este tiempo. A ti María René, creo que hemos abusado de nuestros amigos y del tiempo. El tiempo es bueno conocer, es bueno saber, es bueno entender. Muchas gracias. Ana María Romero de Campero, una vida dedicada a servir, una vida dedicada a comer. mujeres políticas en la tierra prohibida. Gracias.